¡Zaijian! ¡Adiós! ¿Y? ¡Adiós! ¡Y chao! ¡Adiós! Pues es la primera clase y le vamos a enseñar un poco más a nivel... Lo vamos a añadir desde lo más fácil hasta lo más difícil, ¿vale? Y bueno, la primera lección será muy fácil, que solo hay como... Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y adiós. Nada más. Porque sí, que vayamos lo más fácil, ¿no? Lo más básico. Ni hao. Hola. Ni hao ma. ¿Cómo estás? Zao an. Buenos días. Wu an. Buenas tardes. Wan an. Buenas noches. Zaijian. Adiós. ¿Y? Y adiós. Y chao. Adiós. Bueno, eso es todo. Es lo básico en cómo saludar en mandarín. Sí, y bueno, es muy corto este vídeo y... Bueno, que nos hemos pasado bastantes cosas chorradas que a lo mejor lo... ¿Qué chorrada? Chorrada. Bueno, los españoles lo entienden. ¿Y yo? Da igual. Bueno, esta primera lección es muy corta y bueno, seguiremos poco a poco a más nivel, a lo mejor unos usos para viajes, para restaurantes, para lo que sea, ¿vale? Y espero que aprendáis un poquito más y os mejoréis vuestro mandarín. Pues hasta la siguiente, entonces. Adiós. Adiós. Adiós.